¡Muy buenas chicos y chicas! Bienvenidos a lo que viene siendo Fine Asset Tubiland 3 Básicamente este es un fangame que ya lleva como una serie de juegos de Fine Asset Tubiland Y en este caso los Fine Asset Freddy's con los Teletubbies Y bueno pues esta la tercera entrega que hacen y vamos a darle New Game a ver que tal es este juego Bueno, vamos a ver, porque me lo han recomendado mucho Me han dicho que este es un muy buen fangame que no me voy a arrepentir ni tal cosa Entonces como he estado jugando fangames, ok ¿642 dólares a la semana? ¡Ah, qué buen trabajo! Toca Space para recargar energía Y Control para vigilar ¡Ah, ok! ¡Ah, recargas energía! Vale, ¡qué genial! Ah, es que se acaba rápido la energía, vale Mira, mira, acá está Lala Acá está Lala No sé quién es este ¡Ah, ya me olvido colgar la maldita llamada, maldición! Va a estar a hablar y hable y hable y hable y hable, desgraciado Ya está ahí Po, ahí está Po Está otro Po también Otro también Ok, la aspiradora, mira, ahí está la aspiradora Ya la conozco Vale, vamos a recargar energía Good night Good night It's good night, bien Vaya, milagro te vas, chico Bien Ok, al parecer no hay nadie todavía aquí ¡Oh! Se fue este Se fue, había, estaba ahí Po, eh El Po malévolo ese Aquí estaba, ahora ya no está You Ay, idiota, qué idiota soy Estoy aquí, mira You Y yo pensé Yo me acostumbro a que estar acá Que estar acá No Es aquí, mira Cam Pero tengo una cámara Es el pasillo Creo que de aquí Si veo algo, cierro puerta Ya sé Cierro algo Si veo algo, cierro puerta Espero recargar energía Porque se me acaba la energía rápido Está Estoy recargando energía Muy bien Este juego sí me encanta, eh Que recargas energía Pero te va a distraer Cuando vengan los malditos animatrónicos Vale Vigilar Vale, vigilar No hay nadie Nadie por acá Nadie por acá Bien Míralo El desgraciado ahí viene El viene Ese desgraciado yo creo que me va a atacar El Po El Po malévolo Me van a venir Mira, porque viene por acá O sea, esta cámara Y va por acá ¡Ah! Ya viene por acá Y viene de este lado Sí Viene alguien Viene alguien A ver, ¿dónde están? Ahí está Míralo Acá al lado Acá al lado O sea ¿Va a venirse por acá? ¡No! ¡Ay! ¡Qué carajo! Creo que ya me iba a pasar la noche Vale Game over Me cago en todo Game over Bien Me cago en todo No puedo creerlo O sea, ni la primera noche Lleva a pasar Ni la primera noche Vale, yo hasta aquí Le dejo un gameplay corto Si a ustedes Les gusta este juego Si a ustedes Veo mucho apoyo En este juego Pues quizás Suba la segunda noche O más cosas Pero bueno Voy a estar subiendo otras cosas No solamente Este fangame Sino que Otras cosas también Sino que Quieres subirlo así Nada más a lo yolo Para jugar la primera noche Y verle qué onda el juego Y bueno Espero les haya gustado el video Suscríbete al canal Si eres nuevo Y dale a me gusta al video Si realmente les ha gustado Y bueno Yo soy ElilobosMortal Gameplayse más Y hasta el otro video Cuídense mucho Ay malditos Teletubbies del demonio Bye bye